Báilalo El tiempo y las situaciones no las puedo controlar Y quisiera que alguien me enseñara a reír Me enseñara a estar junto a ti Y junto a ti aprender a reír Aprender a confiar en mí Sabor nicaragüense Báilalo Porque cuántas personas han querido reír Cuántas personas han querido volar Cuántas personas, cuántas, cuántas Cuando todos podemos vivir, vivir Lograr, lograr Porque no, lucha por el mañana Lucha por el mañana Música Vive el momento Vive la vida Porque vivir es creer Creer en ti Creer en el amor Creer en el mañana Que todo cambiará Y que el mundo pensará Que no vale la pena más guerras Que no vale la pena más niños solos Que no valdría la pena más niños solos Que no valdría la pena que el tiempo continuara así Continuará así Continuará así Sabor nicaragüense Báilalo Música 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 Gracias.